Por quererte a ti, anduve muy perdida y tuve mil caídas Tú me hiciste tanto mal que perdí la dignidad y mi vida no era vida Hoy me arrepiento de haberte aguantado tanto, tú no valías la pena Y me ahogo de coraje y sentimiento Nada más de acordarme que contigo fui tan buena Hoy corazón, no valías la pena condenado Me fingiste amor, mientras tú conseguías lo que de mí querías Pero ya mi corazón, de tu farsa se cansó, se curaron mis heridas Hoy me arrepiento de haberte aguantado tanto, tú no valías la pena Y me ahogo de coraje y sentimiento Nada más de acordarme que contigo fui tan buena